Esas propuestas para impulsar la construcción y reparación de viviendas y mejorar con ello el entorno de las comunidades cubanas fueron presentadas por prestigiosos expertos ante el Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado que asiste al Presidente de la República para la toma de decisiones en el ámbito socioeconómico. Entre las recomendaciones resaltan emplear tecnologías de construcción utilizadas en épocas anteriores, financiar con los impuestos sobre el uso indebido del suelo y de los inmuebles nuevos proyectos habitacionales y volver a construir a través del sistema de microbrigadas. Por la construcción por microbrigadas que hoy existe a la mar, que es cierto que es criticado con razón por los problemas urbanísticos arquitectónicos y algunos de calidad de la construcción, pero pese a ello hoy habitan en ese municipio alrededor de 100.000 personas y le puedo asegurar que es un concepto muy socialista que con el tiempo nosotros mismos fuimos eliminando. Existen más variantes y una de las más propuestas por los expertos de la construcción de inmobiliarias para la alquiler de viviendas, mercado que hoy existe y que le ocurre parcialmente la vivienda privada. De igual forma se ha utilizado en muchos países de Latinoamérica la creación de cooperativas con mayor o menor éxito donde los miembros van aportando capital al colectivo para la construcción de viviendas y de forma escalonada obtienen la misma. Otra de las propuestas fue recuperar la producción de materiales de la construcción, tanto a nivel local como de la gran industria. Aprovechar innovaciones, entre ellas el cemento cubano creado por la Universidad Central Marta Obrego de las Villas y que lamentablemente aún su uso no se ha extendido en el país y sobre todo reflexionaron sobre quiénes son los que construyen hoy y quién debe gestionar la construcción de viviendas en Cuba. En mis más de 30 años de experiencia me he dado cuenta que el gestor idóneo del proceso de la vivienda es el gobierno municipal. El presidente del consejo municipal tiene que tener entre sus primeras cuatro prioridades resolver el problema de la vivienda de los habitantes de su municipio. Y cuando eso se logra, cuando en el programa, por ejemplo, de producción local se ha logrado que se concientice realmente el presidente del gobierno municipal, las cosas funcionan. ¿Cómo se va a organizar eso a nivel municipal? Una sola persona representando a un ministerio o a uno u otro ministerio no va a resolver ese problema. Entonces, ¿cómo hago preparados actores locales para enfrentar debidamente este problema también allí de manera intersectorial, de manera interdisciplinaria, con espíritu de colaboración y cosas por el estilo? Eso también habría que resolverlo, no solo a nivel nacional, habría que resolverlo también a nivel de los municipios. Pero más allá de la construcción en sí, otros expertos plantearon sus criterios sobre cómo hay que trabajar para una mayor integración entre el ordenamiento territorial, el urbanismo, el diseño arquitectónico y el hábitat y consideraron en ese sentido que los organismos responsables subutilizan los resultados de la ciencia, la innovación y el conocimiento y otras potencialidades existentes. Es necesario tener una mirada hacia toda la infraestructura que tenemos en el área pública y que a veces no está totalmente utilizada o bien utilizada. Uno ve a veces empresas, instituciones donde hay pocas personas y muchos edificios. Entonces, realmente el mejor uso de todas esas instituciones públicas, la reasignación, a lo mejor también hacia el sector inmobiliario podría ser una solución. De esto se ha hablado, pero uno sigue viendo a veces grandes capacidades que no están totalmente utilizadas y que uno siempre que pasa dice, bueno, esto con un poquito más podría convertirse en vivienda y dar soluciones y no estar mal aprovechadas. Al intervenir ante el Consejo Nacional de Innovación, el primer ministro de la República calificó de oportuno el tema y expresó que aún cuando faltan muchos recursos materiales, hay potencialidades como las expresadas aquí que deben aplicarse el próximo año. En ese sentido, el jefe de gobierno llamó a extender experiencias en la construcción de viviendas puestas en práctica en Pinal de Río tras el paso del huracán Ián. En el propio Pinal de Río hemos implementado ya, ¿cuántos danificados y en qué trabajan esos danificados? Que venga el organismo, el cual trabaja en ellos y que haga la casa. Y así varios organismos, incluso con un resultado sorprendente, turismo, comunicaciones, construyéndole casas, le están quitando un problema al gobierno de la provincia y están colaborando. Hacia el final del encuentro, el presidente de la República y máxima autoridad del Consejo Nacional de Innovación agradeció a los expertos y les expresó que todas sus propuestas y recomendaciones serán tenidas en cuenta tanto por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros como por el grupo que elabora la política y la ley de la vivienda e insistió en que lo más importante es no renunciar a la belleza urbanística y al bienestar de la sociedad y de las familias. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.